Música Mis queridos hermanos, con mucho gusto llego de nuevo al encuentro de ustedes, de cada una de las comunidades y de cada uno de ustedes, como me gustaría que así fuese. Y lo hago al inicio de este año, en el que en este primer trimestre, en alguno de los continentes comienzan todas las actividades académicas y pastorales del nuevo año. Lo hago al mismo tiempo, en este momento en el que estamos a las puertas de la Semana Santa, y a las puertas de la celebración de la Gran Pascua, con la centralidad que tiene para nuestra vida cristiana. Lo hago también cuando hemos iniciado el año 2015, para la celebración fuerte e intensa del Bicentenario del Nacimiento de Don Bosco. E incluso todavía hace unas semanas he podido ofrecer a las hijas de María Auxiliadora y a toda la familia salesiana el Aguinaldo, la estrena del nuevo año. Que, como bien sabemos, tiene este mensaje directo que quiere ser incisivo, como Don Bosco, con los jóvenes, para los jóvenes. En el marco de toda esta celebración y de todos estos eventos, yo hoy me permito subrayarles, hermanos, un aspecto que ha marcado fuertemente nuestro capítulo general. El capítulo general nos invita a tomarnos con una gran pasión y muy en serio el primado de Dios en nuestra vida, la primacía de Dios en nuestra vida. Esta primacía de Dios la hacemos estimulados por dos motivos que me parecen muy importantes en este momento. El primero, toda la historia de santidad salesiana que tenemos en nuestra familia. Y el segundo, la sed y la búsqueda de autenticidad que tienen los jóvenes. De ahí que creo sinceramente que todo lo que podamos hacer para seguir viviendo apasionados, sintiendo que realmente nuestro Dios sigue siendo la razón fundamental por la que hemos elegido nuestra vida y por la que la elegimos cada día, es un motivo entusiasmante y que llena de esperanza. Añado un último elemento y es este, queridos hermanos. Hemos de creernos muy en serio que nuestro Dios acompaña a su humanidad, acompaña a su pueblo, nos acompaña por lo tanto a nosotros en este camino de ir con los jóvenes. Por eso, no podemos entender otra manera de ir con los jóvenes que siendo capaces de vivir profundamente nuestra experiencia de Dios y ofreciéndosela a ellos y a ellas. Termino este breve saludo diciéndoles que, después del primero, muchas personas de la familia salesiana y también, en concreto, muchas hijas de María Auxiliadora, me dijeron que querían un saludo también para toda la familia salesiana. Bien, el saludo va dirigido a mis hermanos salesianos porque ha sido la intención primera y porque realmente creo necesitarlo, pero por supuesto que hago llegar mi saludo a todas las personas que me puedan ver, a todos ustedes, familia salesiana, que sin duda van a poder tener un momento donde encontrarnos. Muchas gracias a todos y pido especialmente a don Bosco y a nuestra madre Auxiliadora la bendición sobre cada uno de ustedes, sobre todas las familias y sobre nuestras comunidades. Feliz año del Bicentenario del Nacimiento de Don Bosco. Hasta pronto. Feliz año del Bicentenario del Nacimiento de Don Bosco.